Me presento, soy el gordo, soy del mero Guatemala, andamos en el trabajo, generando los billetes para darnos nuestro lujo, también para ayudar a la raza. Yo también vengo de abajo, aunque empecé de muy pobre, siempre he sido cuidadoso, soy un hombre de respeto, traigo muy buenos consejos de quien me sacó de pobre. La vida da muchas vueltas, y hoy me siento agradecido, con la gente que me apoya, el rojo si los muchachos estarán, y yo conmigo le mando un abrazo al primo, le mando un abrazo al primo, mi respeto es pa' mi socio, siempre vamos pa' adelante con los pies sobre la tierra. Gracias por ver el video.